hola que tal mis amigos como están los saludos amigo de alberto castrón le quiero mandar un saludo cordial a mis escritores y a mis escritoras amigos miren en este día para los que me siguen por las rosas les voy a mostrar ahorita mis rosas apenas están retoñando bien miren y ya le vienen los primeros botones miren ya tienen los botoncitos ya tienen los botoncitos tiene varios botoncitos todas las rosas están así ahora lo que les quiero mostrar miren cuando uno las uno tiene que estar al pendiente de las rosas porque las rosas son lindas y ustedes ya saben este jardín como se pone ahorita le estamos echando aquí una manita de gato todavía como dijeron algunos estamos arreglando estamos todavía nos falta ponerle el el este el mosh que le dicen es como es como si fuera serrín le vamos a poner aquí y allá en todo eso se lo vamos a poner rojo todo para que se vea diferente ok pero a lo que voy amigos ok miren les voy a mostrar a ver si se alcanza a ver porque no hay sol y no se ve mucho que aparte de eso yo no tengo una cámara muy buena para grabar pero miren estos bichitos no sé cómo les llaman muchos me han dicho que se llaman que les llaman a éste y hasta se me olvidó el nombre de cómo les llaman amigos la verdad pero son como unos tipos arañitas miren y aquí tienen miren son unos verde citos aquí están llenas miren y se alcanza a ver espero que se alcancen a ver estos son o pulgones perdón les llaman pulgones ok toda está infectada amigos toda está infectada así es que miren son unos bichitos verdes pero todo está llena y qué va a pasar si yo la dejo así si la dejo así que va a pasar se van a se van a comer los retoños hasta que hasta que se hasta que se los acaben y ahí qué va a pasar no estarán problemas porque mi mujer se va a enojar porque ella le encantan las rosas por lo tanto tengo que cuidar la verdad y les voy a mostrar la manera que y el fertilizante que yo utilizo ahora amigos muchos dicen que no se deben de usar fertilizantes que mejor es algo amigos pero pues yo sé que el medio ambiente es bueno y pues hay que cuidar verdad pero las rosas también son hermosas amigos de aquí no le gustan las rosas verdad si es que es una cosa u otra es más esto no es mala para las mascotas es sólo para que se vayan los bichitos y no se sigan comiendo las rosas esto es para las moscas para los hay unos animalitos que tienen común no me acuerdo cómo le llaman pero pero son para varias cosas amigos así es que miren les voy a mostrar productos pero se vea bien para los que me preguntan y luego no puedo contestar sus comentarios amigos esto es muy bueno para los pulgones y para cualquier plaga para cualquier plaga esto es muy bueno amigos así es que no no hay no hay de qué temer que diga que va a que va a este le va a hacer algo a sus rosas ahora miren yo como tengo muchas rosas yo utilizo este una una esparadora de este de este tamaño me lleva yo solo le viento agua yo ya le puse el agua pues como saben ustedes ustedes usted puede ponerle el agua que y a mí me dijeron que por cada galón use yo una onza de este producto ok ahora siempre hay que tener cuidado al abrirlo porque este producto este hay que lavarse las manos bien después de haberlo este y haberlo usado pero como les digo este producto es muy bueno amigos no no tiene por qué preocuparse que digan que y si no se le van a la primera se le van a la segunda vez así es que no no tema que yo le voy a echar aquí así me dijeron que una onza yo le voy a echar eso yo ya más o menos lo tengo medido así es que no no esté por eso es que no lo no lo no lo mido ya más o menos sé como cada año yo utilizo esto unas dos tres veces al año porque son es lindo tener rosas amigos pero también es bonito cuidarlas porque con tantito que uno las descuide ya valió ya valió ya no ahora los tenemos que sacudir esto bien bien a dónde también les quiero a dónde pueden encontrar su producto lo puede encontrar este en línea yo lo compré aquí en una este en una ferretería que la venden y este puede preguntar por ese producto o busquen la línea también y ahí lo va a encontrar me enseñamos bien amigos que de bien mi ciudad para que esos animalitos ya no vuelva mire y le la forma que yo lo que yo es que la que yo lo pongo les voy a mostrar me tomo tantito se me cayó la eso de la de la bomba así es que voy a buscarla por acá así es como se ven los rosales así es como está el jardín amigos ya como les digo a los que podaron ya sus rosales ya se dan cuenta de cómo se ponen cuando uno los podan para que miren que no es que no es mentira y amigos miren como siempre pasa verdad se me descompuso la bomba y ahora tengo que utilizar otra lo bueno es que yo tenía yo una a la mano tenía yo una a la mano y que arreglarla ahorita y no ya hice toda mi revoltura en eso pero no sirvió y así es cuando suceden las cosas amigos no a veces uno uno pone y el señor dispone dice que ahorita voy a utilizar esta pequeñita porque la grande ya no quiso trabajar voy a tener que usar que vertir mi mi mezcla aquí ahora amigos es que yo no edito mis vídeos ok yo mis vídeos los que los subo así como por eso es que que usted ve todo esto ok si es que disculpen si si esto si estoy haciendo mal pero esto pasa con las mejores familias ahora ya tengo mi mezcla esta la voy a poner para acá para no hacer tan largo el vídeo amigos porque luego llega muy largo y me dicen que me tardo mucho luego llega muy largo y me dicen que me tardo mucho ahora ahora buscar la la manera para que esperar es porque Ahí va Ahora sí Miren Yo no voy a nomás A donde está la plaga Usted tiene que bañar bien sus rosas Miren y luego se ve como Hasta mosquitos Como si fueran zancudos Las arañitas Todo se va Bañe muy bien su rosita O su rosa Lo que tenga Esto le va a servir para que Crezcan Las rosas bonitas Si usted no hace esto Créanme que las rosas no le van a crecer Hermosas como deberían crecer Miren Para los que vieron como las podé Ahí están como están los rojales Acá están más lindas Para todos lados tenemos las rosas Aquí Así es que miren Así es como Como las fumigamos Bien bañaditas Todas bien bañaditas Amigos Eso va a evitar Que se Que se sigan Expandiendo Los Los animalitos Porque este tiene Tiene un olor Medio Medio feo Medio raro Y este Y este Bañamos Bien bien Como les digo Eso va a prevenir A cualquier plaga Cualquier plaga Va a prevenir Como ven Ya Todas tienen botones Aquí Todas tienen los botoncitos Miren Aquí tiene este También su botoncito Ya bien bonito Y si uno no le hace eso Amigos Créanme que Que sus rosas No le van a A crecer Este Como debieran Ustedes ya me han visto Aquí en En mi jardín Como es que nosotros Tenemos nuestras Nuestras rosas Ahora díganme Si quieren que les suba Videos más seguidos Para que vean Como es que van Porque A veces No quiero aburrirlos Con los mismos videos Amigos No quiero aburrirlos Y así es que Pero Me encanta Ver las rosas Bonitas Es lo que Nos gusta Aquí Y me encanta Vean como se ve Ahora Si uno Los va a fumigar Hay que asegurarse De que no vaya a llover De perdida Esa noche Porque si llueve Y usted Le pone El 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 veneno Pues Puede que se le Que se le este Que se le caiga Otra vez Ok amigos Miren pues Solo esto Les quería mostrar Amigos Como es que 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 conmigo Mis rosas Y que tipo De De Veneno Utilizo Con esto Verá que Si usted Le hace así Las fumigas Y las Tiene así De verdad Que no va No va a tener Nada De Plaga Sus rosas Porque esta Es para muchas plagas Ok Espero ya haya agarrado El nombre Ahora Si ustedes me mandan Varios comentarios Y me dicen Quieren que les ponga el link Les voy a poner el link Ok Porque es lo que Lo que les digo Que me gusta hacer amigos Que ustedes aprendan A hacer sus cosas También Porque cuando uno no sabe Amigos Las rosas se nos mueren Si uno no las cuida Ok Así es que amigos Pues fue un placer Saludarles Y mostrarles Que tipo de Este De Veneno utilizo Para matar Los animalitos Hasta la próxima Que tengan un excelente día Que Dios me los bendiga Y pronto estaré subiendo Más videos Para que vean Como es que van las rosas Ok Saludos Bendiciones Más videos